Hoy vamos a estudiar el modelo de Starling revisado. Recordad que ese modelo nos habla de las fuerzas que determinan la difusión o filtración y o absorción de plasma en los capilares. Para ello os explicaré primero, recordaremos cómo era el modelo de Starling clásico y para eso utilizaremos este esquema en el que os he dibujado un capilar sanguíneo, estas serían las células endoteliales apoyadas sobre lámina basal, esto sería el intersticio con las células de cualquier tejido y bueno, aquí os he puesto unos cuantos eritrocitos para representar la sangre. Entonces estudiaremos sobre este esquema el modelo clásico de Starling y después os enseñaré el modelo revisado que fue publicado en 2010, que ya empieza a aparecer en muchos libros de fisiología. Para ello utilizaré este esquema en el que he ampliado estas células endoteliales, poneros que aquí tenemos dos células endoteliales, esto sería la región apical, es decir, aquí estaría el plasma y aquí estaría el intersticio. Y en la parte superior de la pizarra tenemos las gráficas de presión para representar estas fuerzas de Starling. Vamos a ello. Cuando hablamos de las fuerzas de Starling nos estamos refiriendo a aquellas que determinan la difusión de plasma, en realidad de agua, con aquellos solutos disueltos en él que no necesitan un transportador específico, porque algunas moléculas van a necesitar transportadores colocados en las células endoteliales para ser transportadas. Entonces esta difusión que podríamos llamar libre se va a hacer entre los espacios intercelulares o paracelulares, en aquellos capilares que además son fenestrados que tienen poros, pues también atravesarán esos poros de las células, o por procesos de transcitosis como se ha representado aquí. Y esa difusión a través de qué se produce, de qué fuerzas, pues van a ser debidas a la presión hidrostática del capilar. Esta presión hidrostática del capilar va a favor de la filtración, favorece el paso de plasma hacia el intersticio. Va a depender también de la presión coloidosmótica u oncótica del capilar. La pinto en otro color y además la flecha la vamos a poner en esta dirección, porque esta fuerza va en contra de la filtración. Fijaos, la presión oncótica es debida a la presencia principalmente de proteínas en el plasma. Proteínas como la albúmina tienen la función principal de generar siempre cierta presión oncótica que atraería agua, o sea, que estaría a favor de un proceso de absorción. Absorción sería el paso de sustancias, esto sería absorción y esto representaría la filtración. Lo pongo aquí atravesando las células, pero ya os digo que sería o a través de poros o en los espacios intercelulares. Entonces la presión hidrostática favorece, no es la presión, no lo he dicho, pero es la presión del fluido, la presión de la sangre, favorece la filtración, mientras que la presión oncótica favorecería la absorción. Tenemos otras dos fuerzas similares en el tejido, en el espacio intersticial, que por supuesto también es un espacio acuoso con proteínas y células en él. Entonces aquí tenemos igualmente una presión hidrostática intersticial, que en este caso sería una fuerza de empuje, estaría a favor de la absorción. Si aquí aumenta esa presión de agua hidrostática, estaría favoreciendo la entrada de agua en los capilares, por tanto sería absorción. Y también tenemos una presión oncótica en el intersticio, que como ya estaréis imaginando, favorecería, en el caso de aumentar, favorecería la filtración, presencia de mayor cantidad de proteínas en el intersticio, atraería ese agua desde el plasma. Entonces si queremos calcular qué es lo que está ocurriendo en el capilar, pues utilizaríamos esta pequeña fórmula que sería, se llaman como JV, esa capacidad de difusión, sería la presión hidrostática capilar, menos la presión oncótica capilar, menos la presión hidrostática intersticial, más la presión oncótica intersticial. Yo las he puesto en el mismo orden en el que os las he ido contando, esto también podríamos haber puesto primero las dos positivas, la presión hidrostática capilar más la presión oncótica intersticial, entre paréntesis, bueno de hecho os lo voy a poner, es lo mismo porque lo vais a ver en los libros mejor así, menos las dos fuerzas negativas que son esta y esta, ¿vale? Veis que es exactamente lo mismo. Entonces si nos sale un valor positivo estaríamos hablando de filtración y si nos sale negativo estaría sucediendo absorción. Lo que se pensaba hasta hace unos años es que puesto que, veis, la presión hidrostática cuando llega a los capilares está en torno pues a los 35, 40 milímetros de mercurio. Este, si la sangre viene en esta dirección, este sería el extremo que llamaríamos arteriolar de un capilar y este es el extremo venular. Porque esta sangre procede de las arterias y aquí la sangre va a ser recogida luego por las venas. Entonces lo que sabemos es que en el extremo arteriolar como la presión, esta que os he puesto en verde sería la presión hidrostática capilar y esta presión es la mayoritaria, ¿no? Por aquí tendríamos que podríamos representar la presión hidrostática intersticial y esta en naranja que os he puesto sería la presión oncótica capilar. Son las dos fuerzas principales. Como la presión hidrostática es la más grande, es la de 35, cuando hacemos este cálculo nos va a salir a favor de la filtración. Así que efectivamente tendríamos un proceso de filtración importante hacia el intersticio. ¿Qué sucede? Que a medida que la sangre sigue avanzando por ese tramo del capilar y está perdiendo plasma, la presión hidrostática va cayendo y la presión oncótica, pues en realidad aquí está muy recta, pero bueno, podríamos poner que va aumentando porque si perdemos líquido, pero no proteínas, se pierde algo de proteínas por transcitosis, pero no proteínas de gran tamaño, pues estaría algo más concentrado. Y esto, el hecho de que aumentásemos esa presión oncótica y disminuyésemos la presión hidrostática capilar, pues lo que nos decía hasta ahora este modelo de Starling es que en el extremo venular se estaba produciendo absorción. ¿Vale? Que el extremo de los capilares, en el extremo venular, insisto, se producía la absorción llevándose pues todas esas sustancias también de desecho del metabolismo de las células que hay que volver a llevar a la sangre y pues este intersticio quedaría regulado. Sabemos que tenemos en los, acompañando a los capilares sanguíneos, tenemos siempre también a los capilares linfáticos, que van a recoger pues el exceso de agua que pueda haber en el intesticio y moléculas de gran tamaño que no pueden atravesar las paredes de los vasos, pues esas entrarían en el sistema linfático. Bueno, pues lo que nos dice el modelo revisado de Starling es que no se produce absorción en el extremo venular de los capilares y que toda la absorción va a suceder hacia los capilares linfáticos, que luego vierten a la sangre, así que al final todo vuelve a la sangre. Lo que os voy a explicar ahora es por qué, o sea, qué está sucediendo realmente para que sí que se dé esta filtración pero no se dé esta absorción. Vale, bueno, pues vamos a ello y como veis aquí os he ampliado estas células del endotelio, aquí tendríamos dos células, esto sería un espacio intercelular o paracelular que aún siendo en un capilar continuo en el que tenemos aquí nuestras uniones estrechas, ¿no? que os he representado, sí que hay, aún así, sí hay difusión a través de este espacio, pues eso de agua y pequeños solutos, iones, estos sí pueden difundir. También os he destacado aquí porque tiene un papel muy relevante en este modelo, el glucocáliz de las células endoteliales que como no puede ser de otra manera está en el lado apical. Aquí tendríamos el plasma con nuestros eritrocitos, eritrocitos, glucocitos y todo lo demás. Entonces, las fuerzas son las mismas, esto es sangre, así que aquí tengo presión hidrostática del capilar que va a favor de la filtración y aquí tendría presión oncótica intersticial que va a favor de la filtración también. Aquí tendríamos presión oncótica capilar a favor de absorción y aquí presión hidrostática intersticial a favor de absorción. Hasta aquí nada nuevo, ¿vale? Bueno, pues lo que sucede es que estas proteínas que están pasando al final desde el plasma al intersticio a través de los procesos de transcitosis, parte de estas proteínas, ¿vale? que tendrían que difundir al intersticio se van a acumular en los espacios intercelulares. Insisto, no es porque pasen a través de este espacio, son las proteínas que provienen de los procesos de transcitosis y un poco atraídas o frenadas más bien, yo creo, por el glucocáliz, que aunque aquí tengamos un hueco, ese glucocáliz son moléculas muy grandes, recordad, está formado por protoglicanos, glucosaminoglicanos, entonces va a hacer una especie de barrera, aquí se están acumulando las proteínas y como este espacio es muy pequeño, ¿qué me está generando? Pues está generando una presión oncótica que vamos a llamar subglucocáliz, que sería como la del intersticio pero específica en el glucocáliz, que es elevada y que como es una fuerza a favor de filtración, fijaos, es una fuerza a favor de filtración en contra de esta, pues lo que está haciendo es como frenar ese gradiente, entonces si lo dibujásemos aquí, lo que se está viendo es que si bien la presión hidrostática es la más grande, al inicio del capilar efectivamente tengo filtración, esta filtración acaba viéndose detenida, se reduce mucho o se para completamente, pues por la caída de la presión hidrostática capilar y el aumento de la presión oncótica capilar, pero no va a llegar a bajar de la presión oncótica, entonces lo que vemos aquí pues es que la presión hidrostática capilar si bien desciende, nunca desciende por debajo de la oncótica o la oncótica no va a subir porque bueno aquí estaríamos representando más que las presiones, estaríamos representando en el diente, la diferencia de las presiones hidrostáticas que es lo que determina esta filtración y la diferencia entre las oncóticas, entonces aquí hemos anulado el gradiente, ya no es mayor la presión oncótica capilar, ya no es mayor que la intersticial porque la intersticial se ha sustituido por la subglucocalis, por esa acumulación de proteínas retenidas por el glucocalis, de manera que ya no tengo esa fuerza que promovía la absorción, es una fuerza que promovería en todo caso la filtración, pero el caso es que se quedan anuladas. Entonces, ¿qué pasa? No hay absorción en el estamo venular, no la hay, no pasa nada porque esa absorción se va a dar completamente en los capilares linfáticos, que sabéis que a medida que aumenta la presión hidrostática intersticial se van a abrir esos espacios entre las células de los capilares linfáticos y van a favorecer ese drenaje y cuando tenemos un edema sigue siendo, como hemos dicho siempre, porque hay un aumento de la presión hidrostática por diferentes motivos que hace que haya demasiada filtración y se satura nuestro sistema linfático y va a necesitar un tiempo para drenar para poderse llevar ese extra de líquido y eso es lo que provocaría el edema y por tanto la inflamación. Esto es el sistema de Starling revisado, es verdad que cuando lo lees en la bibliografía parece muy complicado, pero si os quedáis con esta idea de las proteínas que son pasadas por transitosis se quedan acumuladas en el intersticio, esto me sube la presión coloidosmótica en este espacio y entonces ya perdemos esa fuerza, ese gradiente que nos haría pasar el agua hacia el plasma, pues yo creo que no parece tan difícil de esa manera. Como siempre, si os ha gustado compartir con vuestros compañeros, suscribiros al canal, darle al like y preguntar todo lo que necesitéis en los comentarios de este vídeo.